Bomba en las Navidades, con RCM, mil felicidades pa' Panamá Mil felicidades, queremos desearle a ti mi Panamá Grupo Nietzsche dice presente en esta Navidad Bomba en las Navidades, con RCM, mil felicidades pa' Panamá En esta fecha tan especial, que Dios bendiga mi Panamá Y celebreme la noche buena, moti se viene a felicitar Bomba en las Navidades, con RCM, mil felicidades pa' Panamá RCM mi canal, en tiempo de Navidad, con el que voy a disfrutar, con todo mi Panamá Bomba en las Navidades, con RCM, mil felicidades pa' Panamá Manuel, las diez libros con sentidos, Dios siempre estarán Para desearte una feliz Navidad Bomba en las Navidades, con RCM, mil felicidades pa' Panamá Que se sienta buena vibran en Navidad, es vigente de Panamá Con RCM, vamos a gozar, y otra vez Bomba en las Navidades, con RCM, mil felicidades pa' Panamá Con RCM te traemos, en esta Navidad, mucha salsa panabeña, al ritmo de los gaitanes Bomba en las Navidades, con RCM, mil felicidades pa' Panamá Yo lo bendiga en esta Navidad, pa' que la pasen con sus familiares Brindemos todo y que se prenda el par, en RCM con más chandales Bomba, ay, na' más Merry Christmas pa' mi gente Bomba, ay, na' más Un feliz año te voy a desear Bomba, ay, na' más Mucha paz y prosperidad Bomba, ay, na' más Ya va a comenzar este vacilón Bomba, ay, na' más Que Dios nos regale salud y prosperidad Bomba, ay, na' más Ay, a mi madre yo le traigo felicidades Bomba, ay, na' más Bomba en las Navidades, con RCM, mil felicidades pa' Panamá Felicidades pa' Panamá